Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy venimos con una serie que se me había quedado ahí atascada en el capítulo 4. Ya venimos con el quinto tutorial de la serie de los Bermuda 3x3. ¿A quién le toca hoy? Le toca el turno a... Neptuno. Dentro cabecera. ¿A quién le toca hoy? Se parecen bastante. El primero de los dos, digamos, el más sencillo de los dos, aunque se diferencian en muy poquito, sería Neptuno. Así que vamos allá. Para el orden de resolución de este cubo, pues la verdad es que he estado probando varias cosas. Me he estado dejando aconsejar también por David y por otro buen amigo, Robert Cubes. Y al final, bueno, pues he llegado a este orden que yo creo que es el más sencillo, pero en el que también comento algunas cosas que os podrían pasar, aunque se pueden evitar, y que yo creo que le pueden venir bien a alguien que a lo mejor, pues, o no está siguiendo estrictamente este mismo orden de resolución, o se encuentra con ese caso, por lo que sea, pues porque de repente resuelve algo y el resto se le queda ya en esa situación y no sabe muy bien qué hacer. Así que vamos a comentar un caso que ya os anticipo que es en el que nos queden, al final, de estas tres aristas de aquí, dos intercambiadas nada más. Así que ese caso también lo vamos a ver. ¿Y qué decir de Neptuno? Pues que tenemos tres triángulos, que son los tres adyacentes a una esquina, que están los tres mirando con el vértice de 90 grados, mirándose todos hacia esta esquina. Por tanto, es un cubo en el que tenemos libertad de movimientos de estas tres capas al principio. Hay otros cubos que están más bloqueados que esto al principio. Y aquí podemos hacer bajo, bajo, subo, subo. O, si hacemos este giro previo, podemos hacer sexy move. Y por el otro lado, tenemos todo este bloque de 2x2x2, que es, digamos, normal. No es Fischer, ni hay triángulos, ni nada. Y aunque pueda parecer que sí que hay más piezas normales por aquí, en realidad no, porque todas estas piezas son una arista Fischer y dos esquinas, en lugar de ser arista, esquina, arista, en realidad esta es la arista. Estas son las esquinas que están aquí en la hipotenusa, en el lado largo, tanto de este como de este, como de el blanco. Así que las únicas piezas realmente normales son este bloquecito, verde, rojo, amarillo, del 2x2x2, con estas tres aristas y esta esquina central. El cubo no es muy difícil, de hecho, una vez resuelto, yo creo que la dificultad es similar a la de Marte y Tierra. No sabría decir ahora mismo si incluso puede un pelín más fácil, ya depende de cada uno, pero tampoco mucho más difícil, desde luego. Y el orden de resolución que vamos a emplear, primero, vamos a resolver este bloque, este pseudo bloque de 2x2x2, que en realidad no es un bloque como este, sino que tiene esta arista y luego estas tres piezas, que ya os digo que son piezas Fischer, arista y dos esquinas. Es decir, vamos a resolver estas tres piezas del triángulo blanco y esta arista de aquí. Eso nos va a dejar aquí esta especie de pseudo bloque de 2x2x2 y después nos van a quedar estas dos caras, que las vamos a poder maniobrar con setups de este estilo, pero con la ventaja de que aquí la otra cara no es la blanca, que también tiene un triángulo, sino que es la amarilla, donde tenemos plena libertad para girar. Y en estas caras vamos a resolver, primero, estos dos grupos de piezas Fischer, digamos de las hipotenusas también, de estos dos triángulos, y después vamos a resolver toda esta capa y todas las piezas que están aquí, en estas tres, digamos, aristas entre los tres triángulos. Es decir, repito. Es decir, repito un poco. Primero, estas piezas de aquí y esta arista, y después, estas piezas y estas piezas, y después, toda esta cara y estas piezas de aquí. Pues vamos ya a mezclar el cubo y comenzamos con la resolución de ejemplo. Los algoritmos que vamos a utilizar son muy similares a las estrategias que ya hemos usado en otros cubos de esta serie, y de cualquier forma las voy a ir comentando por el camino. Así que vamos ya a mezclar. Ya tenemos una buena mezcla, y ahora, pues vamos a comenzar la resolución, como decíamos, con las piezas de la hipotenusa del centro blanco. Para ello, lo que hacemos es, cogemos dos centros de los triangulares, por ejemplo, yo suelo usar el blanco y el azul, pero puedo usar el blanco y el naranja, pero incluyendo el blanco, no usar el naranja y el azul, los ponemos, ponemos el naranja aquí apuntando a la esquina común, para que no nos impida maniobrar, porque si lo pusiéramos así, pues, este ahora no lo puedo girar. Ponemos el naranja así, y ahora subimos estos dos centros, ponemos hacia la cara roja, y empezamos a buscar esas tres piezas Fischer de aquí, de la hipotenusa. Por ejemplo, aquí tenemos la arista, y la arista la quiero subir de tal manera que quede así, mirando, apuntando hacia arriba la casita, porque luego, cuando la quiera introducir aquí, quiero que me quede la casita también, apuntando hacia arriba, con las piezas bien orientadas. Entonces, la subo por este lado, no la subo por este lado, que me queda tumbada, la subo a mi capa roja, que es la capa superior en la que voy a maniobrar, y aquí tengo una de las esquinas, y ahora voy a buscar la otra, la otra esquina que tiene blanco en el frente, que está aquí, está aquí escondida en el centro naranja, así que ahora voy a necesitar maniobrarla. Primero voy a apartar hacia atrás, hacia el fondo, estas dos piezas, para que se queden en la capa roja, y ahora, para sacar esta pieza que está aquí en el centro naranja, vuelvo el azul hacia aquí, y vuelvo el blanco hacia aquí, y ahora ya tengo maniobrabilidad entre los tres centros, la coloco aquí, ahora mismo solo la puedo subir con el centro blanco, la preservo aquí con el centro blanco, devuelvo el centro naranja a la orientación que me permite maniobrar, y ya tengo mi centro blanco otra vez en posición para operar aquí en la cara roja, y puedo también girar el centro azul, y ¡qué suerte! Que se me ha quedado la esquina colocada. Pero bueno, vamos a suponer que no he tenido tanta suerte, y la vamos a mezclar. Bueno, ya la he mezclado un poquillo más, para que no quedara tan fácil el caso, y imaginamos que la tengo aquí en la hipotenusa del centro azul, y lo que haría es sacarla a la capa U, apartarla, devolver este triángulo, y ahora tengo que maniobrar, una vez que tengo ya las piezas aquí, tengo que maniobrar las esquinas, para colocarlas bien orientadas al lado de la arista. Por ejemplo, esta roja ya la tengo en el lado correcto, lo único que tengo que hacer es orientarla. Perfecto, ya la tengo aquí contigua, y ahora, mediante sexy, la voy a ir orientando hasta que me quede bien colocada, bien orientada. Para ello, tengo que hacer los sexys por el lado izquierdo, para que esta arista siempre se quede en este sitio. Así que hago sexy con la mano izquierda, hasta que ya me entra bien orientada, aparto y vuelvo a bajar. Y ahora, lo mismo voy a hacer con esta esquina, que la voy a llevar primero aquí, contigua, en la posición donde tiene que estar, en el lado verde de la arista, blanca, roja, verde, y a partir de ahí la maniobraría con sexys por el lado derecho. De igual manera que hemos hecho con la roja. Por ejemplo, ahora que la tengo aquí, para llevarla de aquí a aquí, lo puedo hacer muy fácil con bajo. subo, bajo, subo, y subo. Y ahora ya la tengo justo en su sitio, pero está mal orientada. Dejo la arista al lado izquierdo y hago sexys por la derecha hasta que se oriente. R, R, U, R, hasta que se oriente bien, y ahora ya entra bien orientada. La aparto, traigo aquí el lado largo, lo coloco, y ya está resuelto. Y ahora, la otra pieza que dijimos que íbamos a colocar, tenemos en cuenta que este triángulo en su posición resuelta va así, van los tres triángulos mirándose entre ellos, lo que nos falta es justo esta arista de aquí, que la tengo en su sitio, pero volteada. Bueno, pues devolvemos los triángulos a una posición que nos permita maniobrar, y volteamos esta arista. La pongo aquí al frente, y bajo a buscarla, la coloco, subo, y subo, bajo, bajo, subo, subo, y con eso ya se ha volteado. Como este centro no tiene orientación, me da igual en cuál de los lados del centro caiga, la ponemos entre los centros rojo y verde, y ahora colocamos este triángulo ya en posición resuelta, y este pseudo bloque de 2x2x2 ya queda resuelto. Lo ponemos atrás, y a partir de ahora vamos a operar con estos otros dos triángulos. Los subimos a posición que me permita maniobrar en la cara amarilla, y vamos, por ejemplo, a buscar las piezas de la hipotenusa, las piezas Fischer del triángulo naranja. Aquí tengo la arista, pero está mal orientada, está tumbada, así que, bajo a buscarla, la coloco, subo, y subo, una de las esquinas automáticamente ya se me ha quedado aquí, está en el lado correcto, es el lado amarillo, solo queda orientarla, pues con sexy por este lado, rvr'uprima, hasta que se oriente, ya está bien orientada, y ahora vamos a buscar la otra pieza, que es la otra esquina Fischer naranja, que es esta, vale, pues nos dejamos esto aquí, porque así lo escondemos y no nos estorba, no nos estorba, sacamos la esquina a la capa U, y devolvemos, y ahora lo mismo que antes, tengo que traerme esta esquina, verde y naranja, al lado correcto, de esta arista, pues lo puedo volver a hacer como lo he hecho antes, para que vaya de aquí a aquí, bajo a buscar la esquina, coloco, subo, subo, y ya la tengo colocada en el lado correcto, ahora, lo pongo de tal manera que, me quede la arista, aquí a mi frente, y la esquina a su lado, de forma que, con sexy la puedo también orientar, estas son estrategias que ya hemos visto, desde los primeros cubos, incluso desde Venus, de los primeros cubos de la serie, apartamos, ponemos el lado largo, colocamos las piezas, y bajamos, y lo mismo hacemos, con, las tres piezas Fisher, del triángulo azul, que ya las tengo todas por aquí, ya no hay más sitio donde esconderse, esta es la esquina, roja, que la necesito justo a este lado, así que estupendo, además esta es la otra, que tiene que ir para allá, bajo a buscarla, coloco, devuelvo, y devuelvo, ya la tengo al lado correcto, de la arista, dejo la arista, ahora a mi lado izquierdo, y con sexy, oriento, la esquina, hasta que se coloque bien, y ahora, nos queda colocar, esta otra esquina azul y amarilla, aquí, antes la tenía aquí, y bajaba a buscarla, la colocaba, subía y subía, ahora como la tengo aquí, es tan fácil como, hacer R, y además ahora ha entrado orientada, la aparto para el lado izquierdo, y devuelvo, si no me hubiera quedado orientada, pues haría sexy, por este lado, hasta que se oriente, las aparto, traigo el lado largo del triángulo, las coloco, y devuelvo, y como veis, ya tengo, pues prácticamente, buena parte del cubo resuelta, devuelvo estos dos triángulos, a esta posición, y ya solamente me queda resolver, esta capa, y estas otras dos piezas, que obviamente, no van aquí, su posición resuelta, está aquí, y vamos a ver, qué es lo primero que vamos a colocar, lo primero que vamos a colocar, son las dos aristas, de la capa amarilla, las tengo aquí, curiosamente, están las dos, mal orientadas, pues las orientamos bien, como las oriento, por ejemplo, voy a orientar esta, con bajo, bajo, subo, subo, y ahora, esta ya la puedo subir desde aquí, bien orientada, vamos a ver dónde la tengo que colocar, si la verde va aquí, la roja va aquí, perfecto, pues, la subo, aparto, devuelvo, y ya tengo estas dos aristas, facilísimamente, colocadas, y ahora vamos a ver, qué pasa, con estas otras tres, y aquí es donde yo os decía, el tema de que me pueden quedar, dos intercambiadas, yo ahora sí lo sé, puedo seguir resolviendo esta capa, en posición desfasada, y ya me queda todo resuelto, pero, si no tengo muy claro, dónde tienen que ir, lo primero que haría, es volver, a la posición resuelta del cubo, con los centros, mirando hacia el blanco, bajo, y bajo, y vamos a ver, qué tengo aquí, pues tenemos ahora mismo, que están, todas las aristas, mal colocadas, esta tiene que venir aquí, así que hago, bajo, bajo, subo, subo, y ahora, esta está colocada, esta está colocada, y esta está colocada, pero, están mal orientadas, así que, para orientarlas, podría hacer algo tan sencillo como, bajo, bajo, subo, subo, hago un ciclo de tres, y ahora, esta de aquí, que veo que va bien, la inserto desde este otro lado, bajo, bajo, subo, y subo, y ahora, devuelvo, y ya están las tres aristas, bien colocadas, y bien orientadas, pero me puede pasar algo, como os decía, que no me ha pasado ahora, que lo voy a reproducir, puedo tener, estas dos aristas ya resueltas, y cuando miro a ver, cómo me ha quedado todo, digo, a ver, vale, esta arista ya está en su sitio, perfecto, entonces, en vez de empezar bajando por aquí, empiezo bajando por aquí, bajo, y ahora bajo, este otro triángulo, vamos a ver cómo me ha quedado, bien, esta está colocada, y, vaya, estas dos están intercambiadas, como intercambio solo, dos aristas, claramente, no puedo, tengo que intercambiar, estas dos aristas, de sitio, y para ello, aquí no lo puedo hacer, tengo que volverme, a esta cara, para jugar también con estas, y poderlo hacer, así que, las dos que tengo que intercambiar, las subo, a la capa superior, para ello, empiezo devolviendo, hacia arriba, por aquí, porque, si empiezo devolviendo por aquí, una de las piezas, es la que ya tengo, colocada, así que, empiezo subiendo, por aquí, esta, la tengo que intercambiar, y subo por aquí, y la tengo que intercambiar, con esta, y que algoritmo, conozco, que cicle, aristas, en esta capa U, puedo hacer, Sune, o anti-Sune, de tal manera, que, estas dos, se queden, en las posiciones, consecutivas, tal y como están, pero que, esta, se intercambie de posición, con esta, ¿cómo hago eso? Pues muy fácil, si por ejemplo, las pongo, así, y ahora hago un, Sune, esta, viene aquí, esta, viene aquí, quedan las dos, en posiciones relativas, correctas, y esta, viene aquí, justo al lado contrario, de esta arista, es precisamente, lo que necesito, porque así, estas dos, quedan, a efectos prácticos, permutadas de posición, así que, las coloco aquí y aquí, y hago un Sune, R, U, R', U, R, U, 2, R', como veis, estas dos, se han desplazado hacia aquí, siguen resueltas, la roja, y la verde, pero estas dos, han cambiado de posición, ahora, cuando, devuelva, y devuelva, veis, que estas tres aristas, ya están bien colocadas, además, como las había orientado antes, pues también ya están bien orientadas, no lo voy a repetir, y que nos queda ahora, pues nos queda simplemente, resolver estas una, dos, tres, cuatro, y cinco esquinas, y para ello, vamos a utilizar, dos estrategias, en la medida de lo posible, podemos hacer tres veces, bajo, bajo, subo, subo, o subo, subo, bajo, bajo, que como sabéis, cicla tres veces, tres aristas, quedando como están, y intercambia esquinas dos a dos, por ejemplo, si yo ahora hago aquí, bajo, bajo, subo, subo, esta se intercambia con esta, tres veces, y esta se intercambia con esta, lo voy a hacer, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, las aristas, han ciclado tres veces, y quedan también resueltas, y, esta esquina se ha intercambiado con esta, y esta se ha intercambiado con esta, vale, pues yo lo que quiero es, colocar esta aquí, pues por ejemplo, ahora que la tengo aquí, puedo, devolverla aquí, bajo, bajo, subo, subo tres veces, ya la tengo aquí, y ahora, ¿dónde quiero que suba? Aquí, perfecto, traigo, la posición aquí, y repito, y esta ya la tendría colocada, yo siempre empiezo por esta, por alguna razón, pero en realidad, tampoco es tan importante, por cual empecemos, pero a mí sí que me gusta, colocar primero esta, que es la única, que es realmente de esta capa, porque las otras cuatro, son, bueno, esta otra, también es de esta capa, pero digamos que son, estas cuatro esquinas, que están aquí, entre los tres centros triangulares, y ahora vamos a ver, cómo tengo estas otras cuatro esquinas, he devuelto los triángulos, que no me olvide, de devolverlos en la, en el orden correcto, porque si no, volvería a mezclar las aristas, primero este, y luego este, y vamos a ver, qué caso tengo aquí, esta tiene que venir aquí, y esta aquí, y esta tiene que venir aquí, y esta aquí, perfecto, hago bajo, bajo, subo, subo, tres veces, y ya me quedan las cuatro, colocadas, esto es, lo más fácil, que me puede ocurrir, pero también me pueden quedar, permutadas, solo tres, y lo vamos a ver también, ya estaría, hemos colocado esta, y ahora, estamos, viendo por aquí, y vemos que, esta está colocada, esta, tiene que venir aquí, esta aquí, y esta aquí, entonces, si yo ahora hago, triple, bajo, bajo, subo, subo, no arreglo nada, porque, esta ha venido aquí, esta ha venido aquí, y estas dos se han intercambiado, voy a seguir teniendo, una resuelta, y tres, en ciclo de tres, ahora mismo, esta tiene que venir aquí, esta aquí, y esta aquí, así que, no voy a conseguir nada, las tengo que subir, a mi capa amarilla, y hacer un ciclo de tres, y es un ciclo de tres, que ya hemos usado, en varios tutoriales, pero que, obviamente, lo voy a volver a repetir, vamos a querer subir, las esquinas, las tres, que, no están resueltas, que ocurre, que como ahora, la que está resuelta, es esta, si yo intento, subir, y subir, esta va a ser una, de las que tengo aquí, pero esta ya estaba resuelta, y si intento subir, empezando por aquí, subo, y subo, igualmente, esta esquina, ha quedado arriba, con lo cual, aquí en esta capa U, solo tengo dos, de las que quiero intercambiar, eso no me vale, cuidado, ya os decía, al devolver, las aristas, en el orden correcto, entonces, que tengo que hacer, pues me tengo que asegurar, de que, esta, no esté resuelta, porque esta, va a subir arriba, fijo, porque, al estar aquí, gire por donde gire, siempre va a acabar, en la capa U, entonces, me interesa que esta no esté resuelta, que hago, intercambio estas dos, con estas dos, y así ya, esta no estará resuelta, triple, bajo, bajo, subo, subo, y ahora, ya tengo resuelta, esta de aquí, tengo resuelta, esta de aquí, y ahora, ya sí, puedo evitar, el subir, esta esquina, a la capa U, como lo hago, pues, obviamente, en lugar de empezar subiendo por aquí, y por aquí, que sí que me sube, empiezo subiendo, por el triángulo azul, y ahora, por el naranja, la esquina resuelta, es esta, que la veis, que es la, blanca, y naranja, esta esquina, es la, de la capa U, que está resuelta, y ahora, estas tres son las que tengo que ciclar, y aquí es donde, usamos, este algoritmo, que ya os digo, que lo hemos, utilizado varias veces, que hace un ciclo, creo que, antihorario, de esta, esta, y esta, entonces, como esta es la que está resuelta, esta la tengo que poner aquí, que es la única que no se permuta, hacemos U2, y ahora, ciclamos estas tres, no me voy a parar, a ver si es horario o antihorario, lo voy a hacer una vez, y si no quedan resueltas, lo haré una segunda vez, y ese algoritmo, que ya os digo, que ya hemos usado más veces, es muy fácil de recordar, porque solo usa, bajo, bajo, subo, subo, y sexy, o sea, sledgehammer, y sexy, empezamos, con dos sledge, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, ahora, tres sexy seguidos, uno, dos, y tres, y ahora, un tercer sledge, bajo, bajo, subo, subo, devolvemos, la capa U, a su sitio, y volvemos a bajar con cuidado, bajamos, y bajamos, y vamos a mirar, esta sigue resuelta, pero estas, siguen, en ciclo de tres, esta aquí, esta aquí, y esta aquí, así que tengo que repetir, volvemos a subir, volvemos a subir, teniendo cuidado de que la resuelta quede abajo, volvemos a traer esta otra resuelta aquí, y ahora ya ciclamos, esta aquí, esta aquí, y esta aquí, y ya quedan resueltas, en antihorario, efectivamente, doble sledge, bajo, bajo, subo, subo, triple sexy, ru, r', u', tres veces, y otros sledge, bajo, bajo, subo, subo, devolvemos la capa U a su sitio, y ahora, si devolvemos, y devolvemos, ya tengo, todas las esquinas colocadas, ya solamente me queda orientar estas cinco esquinas, ¿y cómo las voy a orientar? Pues, las voy a orientar, también combinando, sunes, de una forma que también hemos usado, en muchos otros cubos, pero que la voy a demostrar aquí rápidamente, con un 3x3, voy a hacer un sune por aquí, y ahora, esta es la única arista que no se ha movido en el sune, las otras tres han hecho ciclo antihorario, la naranja aquí, la azul aquí, la roja aquí, como es la única que no se ha movido, y en este cubo, no puedo hacer luego combinaciones por este lado, pero lo que sí que puedo hacer es rotar el cubo, y ahora hacer por la mano izquierda, vale, pues voy a deshacer el sune, girando, la arista que no se ha movido, la traigo al frente, y ahora hago el sune en espejo, por la izquierda, las aristas se van a volver a ciclar, la azul a su sitio, la roja a su sitio, la naranja a su sitio, y como resultado, se van a orientar dos esquinas, ahora lo hago con la izquierda, el sune, que, a ver cómo es, L'U', L'U', L', U'U', L', ahora devuelvo la arista al frente, y como veis, está todo en su sitio, pero se han girado estas dos esquinas, esta en antihorario, y esta en horario, pues este es el truquillo, o estrategia, que vamos a utilizar, como ahora mismo están las cinco mal orientadas, da un poco igual como las suba, subo, y subo, y voy a empezar orientando, asegurándome de que esta la dejo bien, las dos que quiero orientar, por ejemplo, estas dos, las pongo al lado izquierdo, y, hago, lo que os decía, sune por la derecha, R, U', 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 devuelvo, y, bueno, me ha quedado esta orientada, bien, puedo intentar aprovecharla, vamos a ver, vamos a devolver, y devolver, aunque, me va a pasar lo mismo que antes con la permutación, esta es la de aquí del centro, que no puedo evitar subirla a la capa de arriba, y estas dos son las que más cuesta subir, con lo cual estas dos son, digamos, las primeras que voy a querer orientar, pero bueno, vamos a ir trabajando, subo, y subo, vamos a poner, por ejemplo, estas dos aquí, que están mal orientadas, y voy a tratar de orientarlas, hago sune, por la derecha, me llevo la arista a este lado, roto el cubo, sune por la izquierda en espejo, devolvería, no se ha orientado ninguna, repetimos, R U', U', R U2', R', volvemos, y por la izquierda, también, el sune, y devolvemos, ya tengo esta orientada, estupendo, vamos a devolver los giros, a ver cómo está la cosa, y, ¿qué pasa? Pues eso, que me han quedado estas dos para el final, que no las puedo subir juntas arriba, así que ahora voy a tener que estropear esta, para arreglar esta, para luego arreglar estas dos juntas, bueno, no pasa nada, subimos, y subimos, y lo dicho, arreglo esta, aunque estropee esta, las pongo, esas dos, aquí, y repetimos, sune por la derecha, R U R' U, R U2', R', me llevo la arista, al lado derecho, rotamos el cubo, sune por la izquierda, L' U', L U', L' U2', L' y devolvemos, ¿vale? Ya me ha quedado, esta, orientada, sacrificando esta, y ahora veis que si devuelvo el cubo a su sitio, bajo, y bajo, ahora ya solamente me queda por orientar, estas dos, estupendo, ahora lo que tengo que hacer es subirlas las dos a la capa U, es decir, ahora ya no puedo hacer esto, porque me dejo una de las esquinas abajo, sino que tengo que hacerlo en el otro orden, primero con la naranja, luego con la azul, y ahora estas dos esquinas, las llevo al lado izquierdo, y las oriento, sune, la arista para acá, giramos, sune por la izquierda, devolvemos, de una sola vez, ya me han quedado orientadas, y ahora ya solamente tengo que devolver, 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 y tenemos a Neptune no resuelto, pues, hasta aquí el tutorial, yo creo que ha quedado bastante claro, espero que sea así, si no, ya sabéis que me podéis escribir, comentarios en el propio vídeo, y yo con gusto intentaré aclarar cualquier cosa que haya quedado en duda, o cualquier caso que no haya explicado yo, y que se os presente, el próximo tutorial será el de su hermano o primo Júpiter, que es muy parecido, solo que algunos de los, un par de estos triángulos están en otra orientación, de tal manera que necesitamos unos setups previos, para convertirlo a una versión parcialmente resuelta de Neptuno, pero bueno, se va a resolver de igual forma, aunque haré tutorial con resolución de ejemplo específica también de este cubo, espero hacerlo pronto, y a ver si este año acabo con los cuatro que me quedaban, ya solamente me quedarían Saturno y Urano, creo que son los dos que faltarían después de Neptuno y Júpiter, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dadle like, y como siempre, suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y nos vemos en el próximo, un saludo, adiós.